de Santiago Rodríguez ¡Santiago Rodríguez! Cuéntenme chicos, ¿qué es el Team Merengue? ¿Por qué están ustedes hoy aquí? ¿Por qué apoyan el merengue y no otro ritmo? Apoyamos Merengue porque nos gusta, sentimos pasión por el merengue y hay que destacar que ese es nuestra identidad ¡Claro! Pero dice la cámara para que te crean ¡Claro! Tenemos que a todo nuestro país debe de gustar el merengue porque ese es nuestra identidad el merengue para nosotros ¿A ti? ¿Por qué te gusta el merengue? Bueno, apoyamos el merengue porque el merengue es la música que nos representa a todos los universitarios ¿Crees ustedes que la generación joven se va a reforzar con su bonificación, con el Team Merengue? ¿Por qué, Caterina? Y este también es nuestro trabajo nosotros somos un grupo de jóvenes los cuales incentivamos el merengue y hacer que los jóvenes también sigan de nuestro ritmo que es nuestro género en merengue ¿Y sus redes sociales para que los siga la gente por ahí? Así es, nos pueden seguir arroba Team Merengue en Instagram y también en Facebook y a mí me pueden seguir en Caterina y ayudamos a leer Bueno, muchísimas gracias por venir a impulsar a todos los jóvenes a que apoyemos nuestro ritmo porque si no lo hacemos nosotros ¿Quién más lo va a servir? ¡Nosotros los mayasos! Mira, si va a estar el número ¿El número 2? Soy bravo 809-860-4768 Cualquier cosa me contrata para hoy que estoy disponible ¿Quién me lleva? ¡Eh! La próxima semana un bravo mejor o igual que este así que sigan disfrutando desde el futuro para que me digan y ya se han dicho y vamos a dejarlo ya para que me guste ¡Claro! ¡Nos vemos! ¡Un programa sin desperdicio! ¡Un aplauso a ver!